A mi nadie me presenta a nadie El guille en huelva no presenta nada El mate en las convenciones solo me presenta gente rara Aquí todo el mundo se guarda las minitas pa' sí mismos No los culpo, vale, no los culpo Nadie presenta a nadie, tío Bueno, pues nada Pero luego que no se me hagan los listos Darkrai be like Quiero una novia, Darkrai Y no hace absolutamente nada para conseguirlo ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no? Todo lo que hago es para convertirme en la élite Y cuando me convierta en la élite Como le pasa a todos los de la élite Vendrá un montón de gente queriendo parasitarme Y gente queriendo sacarme el dinero y quererme destruir la vida Todo es una carrera de fondo Debo convertirme en alguien grande Debo llegar a la puta élite Para que llegue la gente Es que no le sabes No le sabes Cuando lleguen todas las aprovechadas No le sabes Basta acá Te van a vender humo Darkrai No me van a vender humo Mira El plan es así El plan es así En algún momento Alguno de la élite Se enfrentará con el resto de los de la élite Y será como una especie de marginado En ese momento Ese marginado Se pondrá a reaccionar a putísimas mierdas en Youtube Y encontrará el canal de Hoxie Punto Reaccionará a los vídeos de Hoxie Punto en directo Dándole un montón de fama Una fama absolutamente exagerada Ese marginado antiélite Conocerá a Hoxie Y Hoxie Engrosará su poder Uniéndose a ese tío Y poco a poco Eso le pasará a más gente Hasta que Hoxie Tenga su propia Facción antiélite Y bueno Me callo Porque no quiero seguir desvelando Pero todo Todo está yendo Como se planeó